¿Qué tal? Buen día. Para este video vamos a realizar lo que es un estudio de un análisis térmico, de una pieza, pues aquí en el software de SolidWorks, vamos a hacer una simulación profesional. Bueno, para este estudio, pues vamos a realizar lo que es un estudio térmico a lo que es esta pieza que tenemos aquí. Esta pieza, si viste el video anterior del Flow Simulation, pues es parte de lo que es el vehículo acuático que tenemos aquí. Vamos a simular que pues esto es la pieza que va insertada directamente en este vehículo y pues va a llevar lo que es una lámpara y quizás una cámara de video. Aquí pues el objetivo de este análisis térmico pues es mejorar la distribución y la disipación de calor de las tapas, estas mismas tapas que tenemos. De hecho tenemos dos tipos de configuraciones, una tapa en la cual pues va a estar sola y otra donde va a llevar unos refuerzos que son estos nervios que están aquí. Vamos a ver cómo se comporta pues con una configuración en la cual no tendría los soportes o los nervios y otra donde sí lo lleve. Entonces aquí hay algunos datos que debemos de considerar, como por ejemplo vamos a tener una potencia, en este caso de 600 watts, que va a estar concentrada en esta sección, la cual pues la va a contener la lámpara y también vamos a tener un coeficiente de convección del agua de mar, este pues que en este caso va a estar concentrado por la parte posterior y va a tener lo que es este valor. Pues vamos a tener una profundidad de mil metros en la cual pues este carro y pues específicamente estas tapas, este material pues va a estar sumergido y pues va a estar a una temperatura de 283 grados Kelvin. Bueno, vamos a realizar lo que es el estudio entonces, para que veas que sencillo y rápido es. Vamos a abrir lo que es la pieza, yo la tengo aquí directamente, pues esta pieza, la cual se llama NCAP, que es esta que tenemos aquí, que es la tapa. Bueno, te comentaba, tiene dos configuraciones, nos podemos ir aquí al Configuration Manager y aquí tenemos la Default y pues en la parte de esta que dice Rips, que son los nervios, pues es ya los soportes que vamos a tener. Primeramente la vamos a hacer con, pues sin nervios, sin soportes, de manera Default y posteriormente pues ya vamos a generarla ya, la comparativa con los nervios. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a la pestaña de complementos, directamente activar lo que es el complemento de simulación, Solid World Simulation. Se te va a habilitar una nueva pestaña que va a estar aquí, nos vamos a Simulation y le vamos a dar, pues aquí lo que es un nuevo estudio. Muy bien, aquí vamos a seleccionar un estudio térmico, puedes cambiar el nombre, yo lo voy a dejar por default, por hacerlo un poco más rápido, pero si tú quieres cambiar el nombre, adelante. Le damos aquí en Aceptar y nos va a dar lo que son estos elementos, que es como una especie de checklist donde vamos a estar palomeando lo que vamos a estar ocupando. Bueno, entonces vamos a ver, pues primeramente nuestro problema, el cual nos dice que tendremos que primeramente poner el material de nuestra pieza. Entonces aquí pues no viene marcado, pero lo vamos a generar a partir de un IC1020, que es un acero. Entonces lo vamos a ir, vamos a ir aquí donde dice NCAP, que es el nombre de la pieza, le ponemos Aplicar Material, clic derecho, clic derecho, Aplicar Material. Generamos, pues aquí en la pestaña Solid World Materials, nos vamos a cero y nos vamos a ir a un IC1020. Le puedes generar tú el material que tú requieras, directamente pues yo lo voy a hacer con este. Aquí lo importante pues son estos datos, la densidad que va a tener la masa y pues la misma conductividad térmica que presenta el material, que están marcados en color rojo. Una vez que ya pues los tenemos, le damos Aplicar, posteriormente se aplica y le damos ya a Encerrar. Aquí está nuestra pieza. Muy bien, una vez que ya tenemos eso, ponemos los datos que ocupamos, como por ejemplo la potencia y el coeficiente de convección. Muy bien, aquí donde dice Cargas térmicas, le damos clic derecho y pues primeramente le damos aquí en la potencia calorífica, que es la que va a estar sometido este material. Entonces, este material pues va a tener una potencia de 600 watts, lo voy a poner aquí, 600 watts, y esa potencia va a estar concentrada en esta parte, que es donde va a estar la lámpara. Entonces, le vamos a dar un clic y este pues ya lo dejamos con el valor. Una vez que ya lo des, pues le das Aceptar y posteriormente generas ahora la carga de convección térmica, que en este caso pues tiene el agua de mar y es esta que está aquí. Entonces aquí le damos en Carga térmica, le damos un clic derecho, le damos en Convección y este pues le damos el coeficiente, que en este caso es 647.594. Entonces le damos 647.594 en estas mismas unidades y la temperatura a la cual pues va a estar son de 283 grados Kelvin. Entonces le damos aquí 283. Muy bien, con esos datos generamos ya las entidades que van a presentar esa convección. Como va a estar en la parte externa, pues directamente va a ser la parte de atrás, de lo que vamos a tener en nuestro carro. Entonces toda esta parte de aquí, todas estas caras son las que tenemos que seleccionarlas porque van a estar involucradas en este estudio. Entonces esta cara de aquí, le damos esta, esta también, esta y posteriormente esta otra. Muy bien, ya que seleccionaste todas esas, con las cuales pues van a tener ahí la carga de convección, pusiste los datos, la temperatura a la cual va a estar este dado, le damos Aceptar. Muy bien, ya que tienes eso, pues ya posteriormente creamos lo que es la malla. Entonces, recapitulando, material, la carga térmica a la cual va a estar expuesta y pues la malla. La malla es importante en nuestros estudios. Le vamos a dar un clic derecho aquí en malla, le damos aquí en Crear malla y recuerda, entre más fina sea tu malla, pues más preciso va a ser el resultado, pero también va a tardar más. Entonces yo lo voy a poner aquí en fino, tú lo puedes dejar por default, no hay ningún problema o incluso una malla gruesa. Entonces vamos a darle fino, va a tardar un poquito más, pero este va a estar pues un poco más exacto el resultado. Muy bien, ya que le das eso, yo le voy a poner, le voy a tildar esta casilla que dice Ejecute el análisis para que en cuanto le dé Aceptar ya genere lo que es la malla. Entonces tú pudieras generar algún otro valor, lo que tú quisieras, pero en este caso como es un estudio sencillo, pues lo vamos a dejar así por default, una malla por default. Le vamos a dar aquí en Aceptar, posteriormente va a generar lo que es el análisis, va a tardar, como te comento, un poco, ya dependiendo de tu computadora, pues es lo que va a generar. Aquí ya tenemos nuestro análisis, aquí tenemos directamente los resultados donde la mayor concentración de calor se va a presentar, obviamente aquí, donde dijimos que iba a estar la parte de la lámpara. Podemos ver los resultados, si te fijas aquí, pues podemos ver los datos, podemos generar con un doble clic un cambio de valores, si en este caso queremos convertirlos a grados Celsius, le puedes dar doble clic en el gráfico. Si no quieres que te aparezcan así como resultados con valores científicos, te vas a la parte de abajo, aquí donde dice Científico, puedes poner General, ya te pones los valores General, te vas a Definición, y aquí donde dice la Temperatura, grados Kelvin, pues yo la puedo generar aquí en grados Celsius. Le pongo Celsius y Aceptar. De esa manera me cambia los valores, y obviamente ya tenemos un parámetro ya más conocido, que son este tipo de grados Celsius. Si quisiéramos conocer algunos de los valores en los cuales va a estar involucrado la carga térmica, podemos darle clic derecho aquí sobre el estudio de resultados, y le damos aquí en Identificar valores. Podemos generar, por ejemplo, un clic sobre esta parte, y se nos posiciona ahí, ya diciéndonos el valor al que corresponde, por ejemplo acá, y podemos ir haciéndolo con todos los datos que nosotros querrán. Muy bien, si te fijas, ahí están los valores identificados por secciones, donde obviamente la parte central y del frente sería la carga térmica que mayor se presenta, 316 grados, y por acá por dentro, pues 342. Entonces de esa manera, pues el calor se va disipando, pues hacia la parte externa, ¿no?, de lo que es nuestra pieza. Muy bien, entonces básicamente, pues así generamos rápidamente, pues el estudio. Le pongo a dar en Aceptar, pues generar ahí una captura, este, incluso, pues aquí puedes generar un gráfico también, ¿no?, para que vayas viendo, pues como el calor se va, este, pues presentando, ¿no?, dependiendo, pues en los nodos, ¿no? Obviamente, pues el flujo va descendiendo, este, desde esta parte, hacia la parte ya de afuera, ¿no? Entonces le damos aquí, este, pues ya en Cerrar, va a Aceptar, y ya nos queda, nos queda, perdón, lo que es el valor, ¿no? Aquí está. Muy bien, este, podemos generar un segundo estudio, en donde, como te comenté al inicio, pues tenemos dos configuraciones de lo que es esta pieza, ¿no? Entonces aquí podemos darle un clic derecho, podemos, este, copiar este mismo estudio, los mismos valores, pero aquí donde dice la configuración, aquí era una configuración por default, si te recuerdas que era esta, y tenemos otra que dice Rips, ¿no?, que son la parte, pues ya de la pieza con los nervios, ¿no?, con los soportes. Muy bien, entonces, aquí, este, pues le puedo poner que en vez de defaults, me duplique lo que es la parte de Rips, y posteriormente, pues ya le pongo Aceptar. Aquí me dice un, me hace un, lo que es un análisis térmico, TOS, que en este caso ya podría ser la configuración que tengo, únicamente lo que tengo que hacer es cambiarla. ¿Cómo lo hago? Bueno, me voy aquí a donde dice, pues, térmico 2, que es el estudio térmico, le doy un clic derecho, y le pongo Activar Configuración de Solidworks, y posteriormente, si te fijas, este, pues ya me genera lo que es la siguiente configuración. Una vez hecho eso, le puedo dar un clic derecho, y, pues, le doy, pues, la ejecución, ¿no?, ejecutar lo que es el análisis, con, pues, la segunda configuración que tengo. Vamos a esperar un momento, que nos procese lo que son los datos, los resultados, y, pues, ya vemos, pues, estos valores, ¿no? Si te fijas aquí, un estudio interesante, pues, es hacerlo con, pues, los soportes y sin ellos, detectando rápidamente que, obviamente, los valores descienden, ¿no? Descienden a los que teníamos originalmente, pues, que eran ahorita, creo que estaban en 300, donde, pues, ya podemos identificar estos mismos valores, ¿no? Dándole, por ejemplo, clic aquí adentro, clic aquí afuera, incluso, este, no sé, ¿no?, por aquí, para ver esos mismos valores, para ver cómo se concentran, ¿no? 161, 131, entonces, claramente, este, nuestros valores descienden, pues, por la siguiente configuración que tenemos, que, en este caso, son los soportes o los nervios, ¿no?, que agregamos. El calor, obviamente, se disipa a través de estos mismos soportes, estos nervios, lo cual hace que, pues, nuestra pieza, pues, tenga una menor carga térmica, ¿no? Bueno, eso sería todo por mi parte, espero te haya servido el video, y, obviamente, pues, hayas aprendido, ¿no? Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias y hasta luego.